¡Suscríbete al canal! Y también está el Sniper International WT-308 que como sabéis los que me seguís de anteriores vídeos, este Sniper es una revisión del tan conocido TWMX-308 que ahora está de créditos, pero al menos disponemos de esta versión desbloqueable. Y lo que se viene ahora es la nueva arma legendaria para fusilero, el White Gray RG-15. Visualmente a mi me gusta, parece un híbrido entre una M4A1 y un arma futurista, pero nada más lejos de la realidad, ya que he visto lo ocurrido con el TWM, este rifle parece una revisión del R4A1, el arma básica de fusilero, y el R16A4. Ya que visualmente podemos ver los parecidos entre el R4A1 y el White Gray, desde la culata hasta el centro del arma, pero por estadísticas es muy similar al R16A4, destacando una menor velocidad de disparo, pero un mayor cargador en el White Gray. Eso junto a un daño elevado, una buena distancia de disparo y precisión tiene pinta de ser un buen bicho a tener en cuenta. Eso sí, faltará ver su tipo de retroceso y accesorios, aunque es de esperar que admita todos los accesorios avanzados al tratarse de un arma de rango legendario. Pero a diferencia de las otras armas legendarias, no parece tener un accesorio exclusivo, salvo que se trate de un supresor por la forma característica del cañón, simplemente, o que aún no lo haya mostrado. Y bueno chicos, con esto ya terminó de hablaros sobre este nuevo arma legendaria para fusilero, yo tengo muchas ganas de probarla, sí, sí, y nada, como siempre espero que se haya sido útil, os haya gustado y os dejo con el resto de la partida. ¡Y Andrés! ¡Paquete asomas, animal! ¡Paquete asomas! A ver, no viene por aquí, no viene por aquí, no, no, sí, sí, aquí, fuera. ¡Asoma! ¡No, no! ¡Oh! ¡Me ha visto, me ha visto, me ha visto! ¡Venga ya! ¿En serio, tío? A la mínima metías una flash, macho, me dan cuantas fotitos, ¿no? ¡Toma! ¡Me queda, me queda, me queda! ¡Toma! ¡No, la mina, la mina, la mina! ¡Uh! No sé cómo estoy bien, papu. ¡Madre mía, tío! ¡Dale, dale, dale! Por aquí, por abajo, por ahí, joder! ¡Pam! ¡Oh, no escopes, me encantas! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah, ya no! ¡Uh, la res! ¡Madre mía! ¿Cuánto hace que yo no eche unas parditas con lares, eh? ¿Saben los directos, supongo? Pero... ¡No, no! ¡Ay! ¡Ey! A ver, está por la derecha, la derecha, la derecha, la derecha... Y, y, no sé si tendrá por ahí. ¡Oh, se han llevado ya! ¡Toma! ¡Foto! ¡Disparen la foto! ¡Mierda! ¡Au! 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 ¡Uy! ¡Qué pasa! Venga, 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 tres, dos, uno... ¡Pocadilla atún! No rima, pero da igual. Vale, nos vamos por este otro lado. A ver qué ocurre por aquí, que eso parece muy... Yo te he abandonado. Toma uno por ahí. ¿Hay otro por aquí? No, no, cuidado porque... Ahora, tres, dos, uno, tres, dos, uno... Ah, pues no, no, no... ¿Y estos pasos que digo yo tan salvajes? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Madre mía, con las casas, ¿sabes? Con las R-3000, no me acuerdo. Hace mucho con Asuso y no. ¡Mierda! Allá. Y es allá. Y... Una foto para tocar las pelotillas, un poco. Un poco, un poco, solo un poco. ¡No! ¡Ay, querían los coques ahí! A ver, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tira, tira. Madre mía, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¡Ahí, pum, pum! No hay pum, pum, no hay pum, pum, ¿no? A ver, no sé si me andarán por aquí. Ahí no los veo. Por aquí tampoco. ¡Oh, espera, espera, espera! ¿Really? ¡Toma, uno ahí! ¡Oh, qué troll, qué troll! ¡No pude evitarlo, me sorriso! ¡Me van a ir! ¡No, mierda, mierda! Madre mía, con este me está dando bien, ¿eh? Me está dando bien, drog. Madre mía, drog me ha venido a la cabeza lo de... Yo soy Groot. Yo soy Groot. Que los... Los guardias de la clase. Madre mía, fricadas. ¿Dónde está el papu? ¡Cuño, aquí! ¡Puérjamela! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Pero salta, brinca! ¡No! ¡Oh, cagada, cagada, cagada! Ahí está, solentada. ¡No! ¡Uy, no sale nada! ¡Madre mía, locura! ¡Locura! Espera, soy el único en positivo de mi... ¡Madre mía! ¿De mi equipo? Pues sí, el único en positivo de mi equipo. ¡Más caches, güey! ¡No, no, no! ¡Ese tío lejano, no, 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 no! ¡Más caches! ¡Más caches! Lo tenemos abajo, lo tenemos abajo, lo tenemos abajo, 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 abajo. ¡No! ¡Oh, cagada, cagada, cagada! ¡No! ¡Oh, my God! ¡El Noscope! ¡Y 3, 2, 1! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡No! Y va y le rebota al compañero, o sea... ¡Madre mía! Tenían que quitar eso para que no rebotasen tus compañeros. Fija muy... Es muy, muy fail. Too much fail. Espera, pasan por ahí. Pasan por arriba. ¡Mira! ¡Pues sí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Cómo carallo he fallado de eso? O sea... ¡Madre mía! ¿Le damos el mozo? ¡No, no, no! Encima venía alguien más por ahí, creo. ¡Fuera! Mira, ese se tiró. Ese también, pero... Se tiró muerto. Mira, una foto. ¿Foto finish? ¿No hay foto finish? ¡Sí! ¡Uh! ¡Adiós! Ahí está, sí, me piro, me piro, me piro. Ya ha habido foto finish. No vamos, no vamos. Aquí van a venir... Rabioso. ¿Fuera? ¡No! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto! ¡Qué brinco pegado en la silla, macho! ¡Joder! Me recuerda al de Batroom esto. Vaya... Vaya brinco que me he marcado ahí. Esa mina gratuita, da igual. No voy a perder tiempo para empezarla. ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Vaya, sí, sí, sí! Tiene que correr a hacer pujix en vez de nooscopes. A ver, pero están aquí abajo, están aquí abajo, están aquí abajo. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. ¿Sí? ¡Ale! ¡Para allá! ¡No, no, no, no! ¡Pero, pero! ¡Uuh! ¡Madre mía! ¿Juraría que alguna bala pistola tenía que entrar? ¡Va, igual, da igual! El tío está ahí abajo montándose su fiesta privada. Y vamos a darle un regalito para su bermu. ¡Uuuh! 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 Teleports, again, teleports. Teleporting time. Venga, he hecho en falta los nooscopes. He hecho en falta los nooscopes. ¡Uuuh! Esa granadica, esa granadica. ¡No, no, no! Esa flash no, esa flash no. ¿Quieres flash? ¡Toma flash! ¡Cógeme la flash! ¡No, no! ¡Venga, madre mía! Bueno, buena, venga, venga. Ahí está. Está en tres de días, está en tres de días. Madre mía, no hay pausa, no hay. ¡Uuuh! Eso me gusta. No hay momento de estar ahí calmado. ¡Toma! Eso quería yo. Cuidado, hay una mina, hay una mina, compañero. Hay una mina. No sale, no asoma, no asoma. Sí, asomó. ¡No asoma, no asoma! ¡No asoma! ¡No asoma, Willy! Me van a ir por atrás. Pero no, pues no, no me vienen por atrás. Me vienen por ahí. ¡Yuhuu! Otro. ¡Otro! ¡Jolín, macho! Gracias. Me viene por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. ¡Ah! Bueno, es por arriba. ¡Joder! ¿Y otro? ¿Qué? ¿Pero qué carayos, tío? ¿Qué rachas me han regalado ahí? Ay, de la ti en plan... ¡Pase y le vean, pase y le vean! ¡Pum! 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 Salda al copy, salda al copy. ¡Madre de amor hermoso, tío! Que como se ponen así generosos... ¡No, no, no! ¡Cagada, cagada, cagada! Lo tengo ahí esperándome. Está ahí. ¡Míralo! 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 Sí, 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 sí. Ha sido un poco... Un poco hardcore eso. A ver, man. No vamos abajo, tal vez. Venga. ¡Uy! Queda poco tiempo. Ahí se hace una chapita más. Alguna chapita más antes de acabar. ¡Gimme, gimme! ¡One more! ¡No! ¡Me han quitao! ¡No! ¡Oh! Esto ya es un gran modo relax. ¡Too much relax! ¡Too much! ¡Madre mía! ¡Qué asimbalada, papu! ¡Qué asimbalada! ¡Uf! ¡Estuvo buena, madre mía! ¡Todo de doble! Con sus momentos de iluminación. ¡Chan, chan, chan, chan! Y cuando se ponen ahí en fila es que plan... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía, Willy! Así que nada, chicos. Como siempre, espero que os haya gustado. Os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!